Soy Guillermo Martín y te doy la bienvenida a Salud Estratégica. Hoy vamos a hablar del ayuno. El ayuno, como muchas otras cosas de la salud, tiene peligros y también tiene oportunidades. Es algo realmente que puede ser muy muy bueno si sabemos cómo utilizarlo. Necesitamos aplicar un poquito de inteligencia. Y te voy a dar tres cosas en las que nos tenemos que fijar para saber si quizás es algo bueno que debes hacer ese día. Lo primero que quiero decir es que yo entiendo el ser humano, entiendo la salud con una perspectiva bioenergética. Me parece la mejor, esta perspectiva la que explica más cosas. Y viene a decirnos lo siguiente, que para mantener la capacidad de sanación del cuerpo, de regeneración, etc., pues hay que mantener un nivel energético superior, lo más alto posible. Vale, optimizar nuestras mitocondrias, optimizar toda la maquinaria metabólica para que las células puedan utilizar la energía y así regenerarse. Porque mantener estas estructuras, estas estructuras tan increíbles, pues es muy difícil. Es un milagro prácticamente. Entonces necesitamos mucha energía. Y aquí es donde mucha gente hace el ayuno mal. Porque el beneficio del ayuno realmente no viene de la reducción de calorías. Ojo, las calorías son muy importantes. Es el nutriente más importante. Por supuesto que los micronutrientes son importantes. Pero si no llegamos a la cantidad mínima diaria que necesitamos de calorías para mantener nuestro cuerpo, aunque sea caliente a la temperatura de 37 grados, pues el cuerpo no puede, no llega. Entonces las calorías son importantes. Hay que tomar suficientes calorías, ¿vale? Y si no las tomamos porque estamos ayunando demasiado, porque no nos damos cuenta de que estamos comiendo menos, pues entonces hay un problema. Cuidado. Lo que queremos es mantener el nivel de calorías que es bueno para nosotros, depende obviamente del peso que tú tengas, de tu edad, de tu estilo de vida, etc. El tipo de ejercicio que hagas, todo eso. Pero reducir un poco quizás la ventana donde vamos a comer las cosas, ¿vale? Si conseguimos hacer esas dos las mismas calorías en una ventana menor, entonces podemos dar la oportunidad al intestino de que se limpie, que haya menos endotoxinas, todo eso que luego nos va a dar un montón de beneficio, ¿vale? Pero cuidado, tampoco podemos esto abusarlo, porque depende de nuestras reservas de glucógeno. Nuestra sangre necesita tener un nivel de azúcar constante más o menos, ¿vale? Porque aunque seamos muy amigos de la dieta cetogénica y nos encante toda la cetogénesis, todo esto, las cetonas, hay ciertos tejidos en el cuerpo como son el cerebro, por ejemplo, que siempre necesita consumir glucosa. Entonces, para mantener esos niveles de glucosa en sangre, tenemos lo que es el glucógeno, que no son más que paquetes de glucosa, ¿vale? Que tenemos en el hígado y en otros sitios. Y ese glucógeno lo vamos a ir soltando poco a poco, ¿vale? Creando glucosa con el glucógeno para mantener la sangre. ¿Qué pasa si nuestras reservas de glucógeno, porque llevamos muchas horas sin comer, y empiezan a reducirse, a reducirse, a reducirse, ¿vale? Pues llega un momento en el que el cuerpo dice, bueno, un momento, un momento, ya casi no queda glucógeno, ahora vamos a empezar a crear glucosa de otra manera. Porque, repito, siempre vamos a estar consumiendo un poco de glucosa. Y entra lo que se llama otro camino metabólico, que es la gluconeogénesis. Donde vamos a estar creando glucosa catabolizando tejidos, catabolizando nuestras propias proteínas. Esto es algo, obviamente, que no es ideal, no es lo que queremos. Lo que queremos es tener unos niveles de glucógeno muy saludables, que nos permiten estar muchas horas sin comer. Necesitamos intentar evitar el plan B, ¿vale? Pero el cuerpo lo utiliza si tiene que hacerlo, porque su prioridad siempre es la supervivencia. ¿Qué ocurre si nuestra salud no es muy buena? Pues que nuestras reservas de glucógeno, ¿vale? Van a ser menores. Con lo cual no tenemos tanta capacidad de ir por ahí a cazar o ir por ahí a hacer frente a nuestras tareas diarias sin comer muchas horas. Enseguida lo vamos a notar antes. Donde una persona a lo mejor muy muy sana puede estar 6, 7 o casi un día entero sin comer perfectamente y no nota nada. Otra persona a lo mejor pasan 4 horas y ya está, está medio muerta, mareada, inascible. La cabeza ya no piensa, ya no se acuerda de los nombres, no sé qué. Eso es así. Si tú no lo has experimentado, bueno, pues yo sí que lo he experimentado. Yo pasé por una época de disfunción adrenada, si quieres llamarla, provocada precisamente porque abusé del ayuno. Porque no entendía los peligros del ayuno. Y por eso te cuento esto. Para que a ti no te pase. Entonces, cuidado, no se puede hacer ayuno crónico que llamo yo, es decir, todos los días porque toca, porque lo he leído en un libro, porque mola un montón, porque me siento genial. Cuidado, porque es probablemente la adrenalina y el cortisol que están altos. Porque el cuerpo cuando entra en un ayuno dice, oye, que no hay comida, hay que ir a cazar y te da más energía, suben las hormonas del estrés. Como he explicado un poco antes. Entonces, aquí hay un punto que es el punto medio, que es el que queremos. Y ese es el que estoy intentando que nosotros todos hagamos. Entonces, ya sabes un poco cómo funciona el tema del azúcar. No podemos pasarnos mucho de ese momento en el que ya no quedamos más glucógenos. No queremos entrar en el plan B, en realidad. No quieres categorizar tus propios tejidos, ¿verdad? Pues cada uno tiene que encontrar ese sitio, ese... Tiene que conocerse un poco. Que esta es la clave al final de todo esto. Todos tenemos que conocernos. Yo no puedo recomendar a todo el mundo el mismo programa de entrenamiento. No le puedo decir a una señora de 85 años que se vaya a hacer crossfit. Porque no es para ella, ¿vale? Ni a otro va a hacer, no sé, correr maratones. Es diferente para todos. Tres cosas en las que puedes fijarte para hacer ayunos. Y nunca deben ser crónicos, en el sentido de nunca deben ser repetitivos. Porque sí, porque toca. Si no tiene que ser más, voy a escuchar a mi cuerpo. ¿Qué necesito? Hoy un ayuno, lo hago, sin problemas. Dos días de ayuno, vamos. Lo que sea. Pero porque tú crees que lo necesitas. La primera cosa es, fíjate en tu sistema digestivo. ¿Vale? En el intestino, en el sistema digestivo, ¿no? Ya lo decía el padre de la medicina. Por algo será. Sabemos además que hay parásitos. Hay cosas, o sea... Para otro vídeo. Por ejemplo, una cosa típica. Te acuestas tarde, pero llegas con hambre del trabajo, no sé qué. Pum, comes. Pa, 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 muy rápido. Claro, has comido rápido. Estabas estresado. Hablando con tu amigo, hablando con tu mujer o lo que sea. No dijeras bien. Luego, ostras, se me hace la hora. Me tengo que levantar pronto. Te vas a la cama. Aquí yo no haces la digestión porque no te puedes... No puedes tenerlo. Y luego irte a la cama. Buf. Aquí yo se quedo ahí toda noche. Pa, 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 pa. Te levantas. ¿Qué tienes que hacer? Ayunar. No puedes comer el desayuno. Tienes que darle respiro al intestino. Si tú no das pesadez, ya sea en el ejemplo que acabo de dar, en cualquier otro, porque llevas unos días que aquello no marcha, pues quizás te conviene hacer, desde luego, ayuno. Sáltate el desayuno, sáltate la comida, la cena, lo que sea. Pero escucha tu intestino, ¿vale? Número dos. El sueño. Y podemos hablar de más cosas, pero vamos a dejarlo en tres. El segundo es el sueño. Entonces, si no has dormido bien, si no has descansado correctamente, tu nivel de estrés ya es un poco superior de lo que sería cualquier otro día. Entonces, ojo, como tu nivel de estrés ya es superior, no lo estreses más tensando demasiado la cuerda, porque un instrumento con la cuerda demasiado tensa, al final, se rompe la cuerda. Entonces, come, ¿vale? Come. No hagas ayuno prolongado ese día o ayuno. Come cada tres o cuatro horas, ¿vale? Y por último, que es quizás todo un concepto más general, pero hay que decirlo, es el estrés. Haz acopio, haz inventario de cómo es tu estrés últimamente, ¿vale? Si estás preocupado por el trabajo, tus relaciones personales o llevas unos cuantos días, además, entrenándote más o lo que sea, has estado enfermo, no puedes, además, hacer ayuno, porque eso es más estresante. Lo que tenemos que entender es que en la mayoría de casos el ayuno, aunque viene con muchos beneficios, nos va a estresar un poquito. Entonces, si tu estrés en general ya es alto, cuidado con poner más peso en este lado de la balanza, porque al final, ¡pum! Este lado de la balanza va... ¿Y qué ocurre, señores? Cuando prolongamos demasiado el ayuno, cuando usamos demasiado el sistema metabólico, ¿vale? Le pedimos demasiado, le decimos, oye, dame, 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 dame energía, dame energía, no energía, pero yo no te voy a dar energía a ti. Es como pedirle muchos préstamos al banco. Pues al final el banco va a decir, ¡se acabó! El sistema, el cuerpo humano es muy inteligente, es una supercomputadora y hace cálculos que son más allá de la comprensión humana. Y entonces, al final lo que dice el cuerpo, porque su prioridad siempre es la supervivencia, es reducir el metabolismo. Reducir el metabolismo se traduce en reducir el gasto energético hacia afuera. Entonces va a empezar a bajar la temperatura del cuerpo, por ejemplo. Y esto puede... La gente que tiene hipotiroidismo puede medir perfectamente que su cuerpo es más frío que el resto de la gente. A lo mejor va a tener que reducir la producción muscular o la producción de enzimas, con lo cual a lo mejor ya no se digiere igual la comida. La gente que pasa por una cosa de estas digiere peor la comida, porque ya no tiene las mismas cantidades de enzimas, etc. Va a tener una serie de medidas para sobrevivir. La supervivencia es siempre lo más importante, ¿vale? A largo plazo. Entonces el cuerpo va a decir, ¡hey! Echemos para atrás, vamos a reducir el gasto, ¿vale? Que llegue el invierno, ¡qué poca comida! Y con esa mentalidad, tú sabiendo ese principio, sabiendo esa estrategia, tienes que jugar ahí. Y tienes que saber cuándo es inteligente ayunar y cuándo no es inteligente. Porque no es una receta igual para todos. Eso es lo que quiero que se entienda. Y nada más, amigos. Espero que os haya gustado este vídeo. Si tienes alguna sugerencia para otro vídeo, dejádmela aquí abajo. Alguna pregunta facilita que pueda contestar. Pues yo encantado. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Chau.